¿Cómo andas? En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo integrar, es decir, cómo usar una consola analógica en tu estudio de grabación. Este es el segundo vídeo que hago sobre la API de Vox 2. Viene a razón de algunas consultas que me estuvieron haciendo desde el último vídeo que subí, en el que te explico por qué compré esta consola o por qué agregué la API de Vox 2 a mi estudio. Si no viste ese vídeo, por acá arriba te va a aparecer el link para que después lo veas. Muchas preguntas me hicieron sobre cómo integrar una consola a un estudio de grabación moderno, que son estudios digitales, donde usas interfaces, usas el DAW, es decir, Pro Tools, Logix, Cubase, NUENDAW, el que más te guste, ¿sí? Entonces, ¿cómo integras un equipo completamente analógico como este? Igualmente, la explicación que te voy a dar sirve para cualquier otra consola analógica a este mundo digital. Vamos a tratar, no me voy a meter ya en el tema, para tratar que este vídeo no sea eterno, si bien no va a ser muy corto, por lo menos te voy a tratar de aclarar todo lo que tenés que comprar, todo lo necesario para poder usar una consola como esta, más grande, más chica, en tu estudio de grabación. Pensemos, en primer lugar, cuando hablamos de estudios modernos, estamos hablando, como te decíamos, de 100 de interfaces, de un DAW, como Pro Tools, Logic, etcétera, con lo cual estamos hablando del ámbito digital. Cuando hablamos de una consola como esta, una API de Box 2, que es una consola 100% analógica, hablamos, obviamente, del mundo analógico. Para usar las dos cosas juntas, ¿qué vas a necesitar? Para usar, ya supongo que lo sabés, pero si no te lo comento, un conversor, que sea conversor de doble función, si querés, conversor analógico-digital, ¿por qué analógico-digital? Para convertir el sonido analógico de la consola y enviarlo a la computadora a través de la interfaz, o conversor, es lo mismo, o se utilizan los dos términos para referirse al mismo producto. Y también vas a necesitar que el conversor sea digital-analógico, ¿para qué? Para enviar sonido desde el DO, o desde la computadora, como lo quieras ver, hacia la consola. ¿Cuál sería este el caso? Bueno, cuando querés mezclar a través de la consola, envías todos los tracks que tenés grabados en el DO, que aparecen en tu computadora, los envías hacia la consola. Y la conversión, obviamente, inversa, que es de analógico a digital, es cuando estás grabando. Conectas todos los micrófonos a la consola, y esa señal que toman los micrófonos, la querés grabar, la querés imprimir en Pro Tools, Logic, lo que sea. Entonces la señal va de formato analógico a formato digital. Por eso te decía que necesitas un conversor analógico-digital, digital-analógico. Lo mismo es interfaz. Las interfaces generalmente hacen la doble conversión, ¿sí? Por eso estoy hablando de conversor. ¿Y por qué te hablo de conversor? Porque hay algunos conversores que son solamente digitales-analógicos, y otros que son solamente analógicos a digitales. No me voy a meter en la discusión casi eterna de qué es mejor si tener algo que haga las dos funciones, o dos que cada uno cumpla su función, porque eso sería para otro video. En mi caso, ¿qué uso yo? Un conversor que hace, o que cumple ambas funciones, que es el Lynx Aurora. Dicho esto, sigamos con algo que es muy importante. Cuando estamos hablando de una consola analógica, lo primero que tenés que tener en cuenta es que estamos hablando de una gran cantidad de entradas y una gran cantidad de salidas. Y eso lo vas a tener que conectar a algún lado. Algo que me... Si hablamos de entradas y salidas, si vos mirás el panel frontal acá abajo, ahora te voy a hacer un paneo, ¿sí? Del panel frontal vas a ver que tiene pocas entradas. Tiene cuatro entradas de instrumento que se encuentran hacia la izquierda y hacia la derecha tenés una entrada de auriculares. Entonces vos decís, bah, conexión bastante simple. No, la clave es mirar el panel trasero, que ahora te hago un paneo también para ahí, para que veas la cantidad de cables que hay conectados. Vas a ver que hay tres tipos de conectores. Vas a encontrar los clásicos cables de micrófono, ¿sí? Con ficha XLR. Vas a encontrar formatos con tipo plug de guitarra, pero que son plug TRS, que están entrando a otros conectores, ¿sí? Y después vas a tener conectores en formato de B25, que son esas fichas que parecen de las impresoras viejas. Bueno, esos son mangueras que llevan ocho cables y unifican todo en un conector de ese estilo, que se llama DB25. ¿Por qué la consola no tiene más conectores de B25? Lo cual te facilitaría mucho la conectividad, haría que todo sea más prolijo. La verdad, no lo sé. Lo hicieron de esta forma. Hay consolas como las Origin, que se me ocurre ahora en este momento, de SSL, que creo que todos o la gran mayoría de los conectores son en formato de B25, lo cual a mí me parece espectacular. Pero bueno, el caso de esta es que vas a tener XLR, TRS y DB25. Ya viste en el pantallazo que te hice del panel trasero la cantidad de cables que hay. Fundamental que tengas en cuenta por si no lo sabes, y esto lo aclaro porque varias veces me lo preguntan, todos los cables que se utilizan para conectar audio profesional, es decir, tu estudio de grabación, tienen que ser cables balanceados. Nunca cable de instrumento, siempre cables balanceados, y las fichas van a ser fichas que puedan utilizarse con cables balanceados. Si es plug va a ser TRS, si es la de micrófono, es la clásica de micrófono, porque tiene tres patas, y los de B25, bueno, tienen ese conector raro que tiene tres patas por cada cable que lleva la manguera, que ya te dije son ocho. Entonces, de esa forma vas a hacer la conectividad. Ahora, ¿con qué vas a hacer la conectividad? Te debe resultar mediológico, según lo que te vengo hablando, va a ser con el conversor o la interfaz. Entonces, acá viene algo muy importante. Cuando vos pienses que querés, o cuando decidas que vas a comprar una consola analógica, siempre tenés que tener en cuenta que muy probablemente vayas a tener que gastar o invertir plata en actualizar o modificar el conversor o la interfaz que estés utilizando. A mí me pasó que yo usaba una Aurora 16 y me tuve que pasar a una Aurora 32 para poder conectar todo. Hay gente que se tiene que pasar que con una 16 por ahí está bien, con consolas más chicas, hay gente que va a necesitar 64 canales de entrada y salida. Todo va a depender mucho de qué consola quieras implementar o agregar a tu estudio. Te paso una regla que según lo que yo entiendo, no falla nunca. ¿Puede llegar a tener alguna excepción? Sí, no que se me ocurra en este momento. Es una regla que sigo yo a rajatabla y nunca me falló. Tampoco la escuché nunca en ningún lado. Se me ocurrió a mí y nunca me falló. ¿Qué es lo que tenés que tener en cuenta? Bueno, vos vas a agregar una consola, vamos a tomar este ejemplo que es de la API de OX2 y vos ves, vas a contar la cantidad de faders que tenés, es decir, todos estos faders que tenés para mezcla, no faders de buses. Una consola se me ocurre, por ejemplo, la Audient 4816 vas a ver que tiene 16 faders largos, 16 faders cortos y después vas a encontrar 8 faders largos más que son de los buses. Eso no los estoy contando, solo cuento los faders que podés usar para mezcla. En la API, perdón, Audient 4816 serían 32, 16 largos abajo, 16 cortos arriba. En el caso de la API de OX2 vas a tener 24 faders que podés usar para la mezcla, son los 8 que tenés en esta sección y los 16 que tenés acá. El rojo, que es del programa o el master bus, como le quieras decir, ese no lo contás porque no es para mezcla, son estos 8 y estos 16. Eso te da, obviamente, y lo que haces, una vez que llegaste ese número, es decir, el total de faders de mezcla que tenés, le sumas 8. 24 más 8, 32. Ese es el conversor que tenés que comprar. Tenés que tener 32 entradas por 32 salidas. En el caso de la Audient 4826, 4816, que te decía que tenés 16 faders largos, 16 faders cortos que podés usar para mezcla, son 32 faders. Seguís la misma regla, 32 faders de mezcla, le sumas 8, te da 40, vas a necesitar un conversor ideal, siempre estoy hablando, ¿no? de 40 entradas por 40 salidas. Seguí esa regla si querés agregar una consola a tu estudio y nunca te va a fallar. Algo importante a mencionar es que siempre vas a necesitar, o en la mayoría de los casos, vas a necesitar más salidas, es decir, que tu conversor o interfaz tenga más salidas que entradas. Yo te digo, estaba usando 32 x 32, ¿podría usar un 32 salidas y 16 entradas? Sí, estaría bien para lo que estoy haciendo yo. Ahora, ¿hay conversores que tengan 16 entradas, 32 salidas? Por ahí sí, yo no se me ocurre ninguno, que no me viene ninguno a la cabeza en este momento, siempre me vienen ejemplos que son la misma cantidad de entradas que salidas, y está bien, te sobran entradas, nunca, las entradas y las salidas nunca sobran, siempre las vas a usar para algo. ¿Para qué? Obviamente, porque si te metes en el mundo analógico, no vas a querer usar muchos plugins, vas a querer usar equipamiento analógico, con lo cual vas a querer conectar racks, compresores, ecualizadores, por ahí, generadores de distorsión armónica, por ahí querés agregar sumadores, querés agregar varias cosas más, bueno, todo eso lo vas a hacer dentro del ámbito analógico, con lo cual vas a necesitar entradas y salidas en tu conversor. Obviamente, hay una forma fácil, si querés, si bien no es económica, es fácil para no tener que contar con un conversor o con varios conversores de 50 millones de entradas y 50 millones de salidas, que es agregar pacheras a tu estudio. Ahora, te voy a hacer un paneo o digamos un acercamiento a mi rack para explicarte un poco todo lo que tenés que saber de las pacheras, pero básicamente lo que vas a lograr con las pacheras es conectar todos tus equipos a ellas y de esa forma poder reutilizar entradas y salidas, con lo cual yo con 32x32 estoy bien, si no tuviese las pacheras y necesitaría cálculo de por lo menos 40x40 en este momento y a futuro más entradas y más salidas, lo cual se te hace realmente costosísimo, con lo cual las pacheras de movida es un gasto importante pero a futuro terminas ahorrando plata. ¿Recordá el paneo que te hice del panel trasero donde viste la gran cantidad de cables que hay? Bueno, eso es porque te dije tenés que conectar todas las entradas, todas las salidas, estas consolas como cualquier consola tenés puntos de inserción, por ejemplo yo tengo X canal, este canal y se me ocurre que estoy mezclando ahí quiero agregar un compresor en el canal este es el 13 ok, tengo el punto de inserción en el canal 13 conecto un compresor ahí tengo un compresor un ecualizador lo que quiera sí, pero para eso necesitas cables necesitas conectar necesitas entradas y salidas en tu conversor necesitas más entradas y más salidas en las pacheras todo lo que quieras hacer consume entradas y salidas así que es eso algo muy importante que tenés que tener en cuenta entonces toda la cantidad de cables que viste ahí atrás a dónde van a la rackera que te voy a mostrar ahora así que dejame que hago un breve corte vamos a la pachera a la rackera en general y te muestro cómo están funcionando las pacheras pero antes de esto algo importante mirá en el piso todas las mangueras que están saliendo de el rack y que van hacia la consola por si no tomaste dimensión de la cantidad de cables que había conectados atrás bueno cada una de esas mangueras que ves en el piso lleva 8 cables internamente así que bueno para conectar esta consola y todos mis equipos yo tengo más de 200 cables hechos para que te des una idea lo que vas a tener que gastar en cables y que es muchísima plata pero bueno es la única forma de conectar todos estos equipos ahora sí vamos al rack y te explico un poco sobre las pacheras muy bien acá estás viendo mi rack o gran parte de él y ves que tengo acá dos pacheras yo uso switchcraft que es de lo mejor que podés comprar y poner en tu estudio y los cables que uso Bantam acá los estás viendo acá tengo uno separado te lo muestro son como los TRS pero más finitos son marca Mogami con lo cual todo es de lo mejor que podés conseguir con eso haces todas las conexiones para que entiendas bien cada pachera acá son dos representan 96 puntos de conectividad cada una 48 arriba 48 abajo 48 arriba 48 abajo siempre las líneas de arriba que son estas dos A y C son salidas como dicen algunos títulos acá y las líneas de abajo B y D son entradas esa es la regla general para armar pacheras vos después podés hacer lo que quieras podés cablear entradas arriba salidas abajo yo te estoy hablando acá de reglas generales son estándar en todo el mundo algo que también es estándar en todo el mundo es hacer como podés ver acá rótulos para todo lo que tenés conectado porque si no imagínate 96 y 96 acá lo más probable es que no te acuerdes que cableaste a qué lado otra cosa muy interesante que vas a poder ver en este caso es que no tengo cables conectados en todos lados lo cual es una locura si vos vas a hacer todas las conexiones con un cablecito imagínate además de toda la plata que gastaste en las mangueras de B25 y demás tenés que gastar si tenés 96 conexiones es decir 48 más 48 que se unen arriba y abajo tenés que tener 96 cables una locura lo que terminas gastando en cables Bantam para eso lo que se hace es normalizar completa o medianamente entradas y salidas eso por ahí no llegás a ver acá pero por ejemplo acá que tenés The Box Direct Outputs que son las salidas de los 8 primeros canales de la E-Box que son donde están los preamplificadores están normalizadas a las 8 primeras entradas de la Lynx Aurora eso quiere decir que yo cuando quiero grabar puedo conectar a los 8 canales de la entrada con los preamplificadores de la API y eso directamente van a las 8 primeras entradas de la Aurora ¿tengo que pachear algo? no absolutamente nada está todo normalizado si te fijás hacia la derecha acá tengo preamplificadores externos los 4 primeros son esto el API 3124B que tengo ahí después hay 4 más que pues suelo agregar cuando necesito 4 más lo mismo están normalizadas a las entradas de 9 a 16 con lo cual yo si quiero grabar hasta 16 canales simultáneamente no tengo que cablear absolutamente nada ya que está todo normalizado yo de hecho lo que tengo acá es una media normalización no me quiero meter medio técnico en este tema pero lo que hace es que si yo conecto un cable acá cuando haces normalización completa lo que harías es romper la normalización y con ese cable tenés que ir a algún lado para que haya señal al hacer media normalización yo conecto un cable acá y sigue estando normalizado abajo es decir sigo grabando directamente al canal 1 entrada 1 graba a la entrada 1 de la Aurora si entrada 1 de la de box a la entrada 1 de la Aurora sin ningún problema pero además ese cable que conecte acá lo puedo enviar a otro lado para grabar una señal en paralelo se me ocurre por ejemplo si querés grabar un micrófono yo que sé una voz al canal 1 lo conectas se graba derecho a la entrada 1 de la Aurora que eso va directo a tu 2 pero acá pacheas a un compresor y ese compresor lo grabas yo que sé a la entrada que tengo acá abajo 32 de la Aurora entonces tengo grabado dos voces una sin compresión y otra con compresión está bueno para tener opciones entonces podés hacer procesamiento en paralelo y cosas por el estilo para eso se usa la media normalización si haces como te dije normalización completa en el momento que conecto acá arriba un cable se rompe la normalización y si quiero grabar al canal 1 tengo que conectar el cable al canal nulo y no puedo dividir las señales no puedo hacer procesamiento en paralelo ni nada por el estilo entonces todo lo que tengo yo en mi estudio está conectado a las dos pacheras eso quiere decir las 32 entradas y salidas de la Lynx todas las entradas y salidas de la de Vox todas las entradas y salidas de la H9000 de Eventide de el API3124B y de otros racks que tengo en otra parte del estudio que no te los mostré pero bueno son más compresores ecualizadores y demás así que todo va a la pachera recordá que también los puntos de inserción que podés ver acá de la de Vox van a la pachera ¿por qué? porque si no pensá que si vos ok lo podrías hacer cuando querés conectar un compresor a un canal en particular de la consola lo conectás directamente en la consola porque yo tengo espacio atrás me podría meter conectar los dos cables y listo pero en muchos estudios no hay tanto espacio la consola está pegada a la pared y no tenés forma de acceder al panel trasero entonces al tenerlos pacheados al tenerlos en la pachera simplemente haces las conexiones acá y listo la lógica como siempre te dije es vas a mandar de la línea de arriba a la línea de abajo y de la línea de abajo a la línea de arriba por ejemplo si yo quiero pachear como tengo acá no vamos a usar esto que son algunas cosas que por ahí te explico después acá tengo un ecualizador 5500 de API lo quiero conectar en este caso yo al program al master bus de la consola lo que hago es tomo las dos salidas del ecualizador la mando a las dos entradas de la consola y las dos salidas de la consola siempre hablando del program master o del master bus lo mandas a las dos entradas del ecualizador entonces siempre recordá las salidas van a las entradas y las entradas van a las salidas siguiendo esa regla siempre es muy fácil conectar lo que quieras a donde quieras sin necesidad de tirarte a ningún lado porque tenés todo cableado en las pacheras entonces recordá además de tener que comprar el conversor como te dije con la regla memotécnica para sacar la cantidad de entradas y salidas que tiene que tener vas a tener que comprar pacheras donde puedas conectar absolutamente todos los equipos de tu estudio la consola el conversor y todo el hardware externo además vas a necesitar comprar cables tanto Bantam que son los que ves acá como cables normales que son los que viste atrás de la consola y mangueras como las que te mostré en el piso hay un par de cositas más a tener en cuenta dejadme muevo de nuevo la cámara y seguimos en la posición que estaba antes en resumen ya te dije todo lo que tenés que considerar si querés agregar una consola a tu estudio si compras la consola te expliqué todos los demás equipos cables etcétera que tenés que comprar inmediatamente te dije cómo tenés que interconectarlos cómo funcionan las pacheras normalización y demás una vez que tenés todo conectado lo tenés que hacer andar con el dos esto lo generalmente si ya te tenías andando tu conversor va a estar todo andando simplemente ruteas la señal de un lado para el otro y listo pero dejame que te voy a compartir pantalla un par de minutos y te doy un par de consejos que te van a ayudar a tener todo mucho más organizado y al momento de abrir una sesión no estar perdido y tener que empezar a mirar para todos lados para recordar que tenés que enviar a dónde para que todo suene de la forma que tiene que sonar así que ahí vamos te comparto pantalla y te explico un par de cosas más perfecto estoy en logic te estoy compartiendo pantalla vamos a hacer algo bastante simple voy a crear ocho canales esta es una sesión nueva vamos a crear ocho canales de audio perfecto ahí los crees déjame que vamos a ampliarlos un poquito de esto ahí estamos perfecto tenemos esos ocho canales qué es lo que hice creé ocho canales son entrada uno para que te hago esto acá tenés la entrada del canal uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho que se corresponden yo ya lo sé esto a los canales de entrada de la de la de box dos pero hay algo importante que era lo que te quería mostrar que tenés que hacer esto es lo mismo en cualquier dos yo te lo voy a mostrar en logic pero aplica la misma teoría si trabajas en protubules en new event o donde sea en este caso en logic te venís a options tenés iolabels o los rótulos o nombres de entradas y salidas vas a hacer clic ahí y esto te va a ayudar a organizar todas tus sesiones vas a poner nombres custom sí o nombres de usuario como lo quieras decir a todas las entradas y salidas que tenés yo en mi caso yo te dije tenía un conversor de 32x32 pero yo tengo más salidas pues estoy sumando 16 entradas y 16 salidas de el H9000 así que en total tengo 48 entradas y salidas por eso vas a ver acá hacia la izquierda que tengo entradas de la 1 a la 48 y salidas obviamente de 1 a 48 después te la junta en estéreo tenés entradas y salidas lo mismo 1 a 48 entonces salidas de 1 a 48 pero en estéreo lo que hice yo fue poner nombres exactamente de qué se trata cada entrada yo sé que las 8 primero de entrada son los 8 primeros preamplificadores de la de box entonces le puse box pre one hasta el 8 después te había dicho que entraba los preamplificadores del 3124B de API lo mismo puse acá 3124B cuáles son los números de los pre después como no tengo los otros 4 pre conectados lo dejé como que son entradas 13, 14, 15, 16 de la Lynx es decir si quiero conectar ahí en la pachera entro derecho por línea a la Lynx recordá que la de box puede trabajar con señales de micrófono línea e instrumentos sin ningún problema y después tenés más entradas que yo tengo acá que son entradas de mezcla recordá que vos envías todas las señales que quieras ahora te voy a mostrar cómo a la consola y después de que hiciste la mezcla eso lo tenés que mandar a algún lado generalmente en un estudio moderno hoy en día o estudio híbrido como se le suele decir vas a mandar esa mezcla en un par estéreo o si trabajas en 5.1 en 5.1 o lo que sea de nuevo a la computadora ¿para qué? para imprimir el tema ya mezclado eso es lo que estás viendo acá box mix left y right es el par estéreo que mando a el conversor después de haber mezclado con la consola que en esta consola lo tenés en dos lugares está duplicado por eso es que aparece acá después tenés todas las entradas como podés ver acá etcétera acá tenés las entradas que te decía que son entradas USB USB del H9000 y después tenés salidas con todos los nombres que le puse yo para identificar a dónde estoy enviando o a dónde suelo enviar esas salidas hacer todo esto que te lleva un tiempo vamos a cerrar acá que te ayuda a organizarte por ejemplo vamos a abrir suponete estás en una sesión así y querés abrir un canal nuevo suponete que yo ahora quiero grabar con el preamplificador número 1 del API 3124B ok pongo abrir un canal si vamos a abrir un canal y voy a dejar a elegir la entrada correspondiente fíjate yo abro el listado y me dice todo como lo tenía nombrado como te mostré en el menú anterior si quiero entrar al pre 1 del 3124B simplemente lo selecciono creo y listo ahora el canal que acabo de crear que es este de acá como podés ver el canal de entrada es el links 9 que es el que corresponde al API 3124B es decir a mí no me interesa que acá diga API 3124B prefiero que diga el nombre del canal de la links pero lo que me interesa donde te diga el nombre exactamente del pre que estoy asignando es cuando como te mostré creas un canal así vos sabés exactamente a cuál de todos estos canales o a cuál de todos estos pre te estás conectando físicamente cuando querés mandar ahora yo tengo creados 9 canales vamos a borrar el que creé recién para manejarnos con 8 canales vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí abierto simplemente lo voy a mover ya que estamos con el 9 vamos a moverlo hacia el final y lo que te quiero mostrar ahora vamos a cambiarle el color también para que sea más fácil ubicarte vamos a poner el color verde tengo 2 azules 3 y un verde entonces suponete que yo ahora quiero enviar estos azules a los fader azules de la de box para mezclarlo en los 8 primeros canales acá te está mostrando esto que esos canales van al stereo out que el stereo out es simplemente el out de tu interfaz y lo que te da el sonido por los monitores pero yo no quiero ir desde la interfaz a los monitores quiero ir a la consola entonces en vez del stereo out le voy a indicar que tienen que entrar del 1 al 8 de la consola entonces acá me voy a output obviamente voy a ir a output en mono si pues son 8 fader y fíjate que tengo las entradas de línea porque obviamente lo que el ingreso si no es señal de micrófono es señal de línea y selecciono 1 para este canal en este voy a seleccionar el 2 con el mismo procedimiento en el que sigue voy a seleccionar el 3 con el mismo procedimiento y así seguís hasta el canal 8 lo mismo acá me dice que es la salida 9, 10, 11 de la links pero yo cuando abro el menú como hice recién quiero que me diga a qué entrada de línea estoy ingresando suponete que este que pinté de verde ahora lo quiero mandar a uno de los canales de suma que está hacia la derecha de la consola que son esos 16 que te mostré con los faders blancos bueno haces exactamente lo mismo abrís el stereo output suponete que en este caso tengas un canal que sea estéreo y no mono bueno vas a mandarlo a donde a los que yo te dije que son de suma 1, 2, 3 hasta el 16 bueno elegís el que te interese por ejemplo lo puedo mandar al 13 y 14 y listo ya me está entrando al 13 y 14 de la consola así de fácil es asignar todo viste acá como me fue creando todos estos canales que son los envíos que fui haciendo a la consola después simplemente cuando mezclé y quiero enviar eso a la interfaz obviamente vas a hacer una impresión en tiempo real o una grabación si querés en tiempo real para eso como vas a hacerlo en estéreo vas a crear un canal que sea estéreo lo que sea podés crear estéreo yo en este caso sé que lo voy a crear acá como te mostré box mix left right porque sé que es a los canales que imprimo directamente de manera normalizada a través de la pachera es decir no tengo que cablear nada simplemente creando esto acá me crea este track estéreo que lo vamos a poner yo que sé le cambiamos ahora el color que sea rosa si lo querés llamar o como le quieras decir ese color y en este canal si yo lo pongo a grabar se va a grabar en tiempo real toda la mezcla que tengo hecha en los otros nueve canales que básicamente cree así que así de fácil organizas tu do para que entiendas bien dónde están las entradas dónde están las salidas y puedas enviar todo rápidamente espero que este vídeo te haya resultado útil en tal caso recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal también recordá dejarnos tu me gusta comentar y compartir en redes sociales suscribirte al canal de youtube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que contarte en esta ocasión mi nombre es Fernando Gabriel de GH Recording nos vemos muy pronto en más vídeos